A un año de que inició el operativo Laguna Fuerte y Segura, el Fiscal General del Estado Gerardo Márquez Guevara dice que en materia de coordinación todo ha sido bueno, pero que el reto es mejorarlos, ya que la Dirección de Seguridad Municipal debe aperturar sus espacios a la participación de las otras policías, pues trabajan en forma prácticamente independiente. También comentó que se trabaja con frecuencias de radiocomunicación encriptadas en la Policía Municipal, en tránsito, en peritos y no permite la presencia de representantes de ninguna otra dependencia en lo que es su Centro de Inteligencia Municipal.